Uno de los objetivos principales de Breath of the Wild es liberar a las bestias divinas del control de Ganon. Para ello, tenemos que entrar en las criaturas, resolver las mazmorras, darle un putiaso al bicho y liberar a nuestro amigo atrapado en el interior. Pues sabiendo que uno de los campeones está atrapado en cada una de las bestias, si escuchamos atentamente las melodías antes de acceder, podremos escuchar en código morse S.O.S. Donde mejor se escucha es en Va Medo, donde murió Revali, el resto está medio cortado, camuflado entre otros instrumentos o no se entiende tanto. Esto da como una capa más de profundidad a la historia de Revali y la relación que tenía con Link, pues tras luchar hasta el final, se tuvo que tragar el orgullo y lanzó un mensaje de socorro, mientras que sus compañeros murieron rápidamente y apenas pudieron hacer lo mismo.